Ya mismo vamos con bode, pero mira esto, mira esto. La resistencia vista, eso lo repasamos antes de ayer, la resistencia vista para allá, es, vea aquí está herebe, la resistencia vista para allá, eso es, eso es beta, 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 o beta AC, o beta por ERE, esa es la resistencia vista para allá, o la impedancia vista, entonces, fíjate bien que aquí está el capacitor, el capacitor es lo que usualmente tú remueves, y ahí tú ponen la carita, y en Thevenin, la fuente, se coloca en un col, ¿qué ve la carita? Está todo en paralelo. Pero, la carita de Thevenin, tiene que ser, en el capacitor, por eso yo digo, es la resistencia vista por el capacitor. Más claro. Hacerle el diagrama de bode, ¿ves? Vamos a hacerle el diagrama de bode, o sea que vamos, yo me voy a cortarle, y el mismo de ustedes lo tienen copiado. Inclusive gente, vamos a llamarle esto, vamos a llamarle esto, estos son las omegas de corte, ¿ves? Estos son las omegas de corte, omega de corte 1, ¿ves? Ah, pues eso sería, es más, lo voy a llamar diferente, no lo voy a llamar omega de corte, le voy a llamar frecuencia de corte. Ah, pero, pero entonces, ¿quién es frecuencia de corte? C1, ¿por quién? Por rb, en paralelo a quién? A beta rb, ¿verdad? Pero sí es frecuencia. Entre 2. Esa es frecuencia de corte 1, y frecuencia de corte 2, ¿es quién? Es eso mismo, c2, ¿por quién? Por rl más quién? Más rc, más rc, pero entonces, como es frecuencia, lo quieren gertz, ¿entre quién? Entre 2 pi, si no pone el 2 pi, no se puede llamar f, se puede llamar omega, omega de corte, ¿ok? ¿Ok? Entonces, las unidades serían y la diana sobre segundo. Esto es omega, esto, esto que está aquí, yo lo llamaría omega de corte 1, y esto yo lo llamaría omega de corte ¿quién? O omega de corte 2. Ok, ¿por qué digo eso? Ah, porque yo voy a dibujar ahora el diagrama de bode. ¿Y cómo empieza el bode? A 40. Ajá, sí, sí, quizá en 1.0, ¿verdad? Pero empieza a qué? Subiendo. Subiendo, sí. ¿A cuántos decibeles por década? A 40. Ah, a 40. Vamos a poner, sí, vamos a ponerlo con bastante pendiente, ¿verdad? Con pendiente. Empieza a 40, a 40 decibeles por cada ¿quién? Por cada década, ¿eh? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Miren lo que yo voy a hacer. ¿Se está grabando? Mi obra de arte, sí. Gente, gente. En 1 omega de corte X. En 1 omega de corte X. Va a haber un cambio. ¿Por qué les digo X? Amo, yo no necesito valores para saber cuál es mayor que quién. Yo no lo sé. ¿Ves? Aquí está el C2. Aquí está el C2. Aquí es entre RL y RC. Dependiendo de los valores de la resistencia, una va a ir primero. Y otra después, por eso pongo omega de corte X y omega de corte X. Y. La 1, la 2. O primero la 2 y la 1. La que dé menor va aquí. Y después va la que dé muy grandecita. Yo no sé. El problema que empezamos tenía números, ¿verdad? Así que puede suceder eso. Que no quede una menor o mayor que notar. Claro. Siempre va a haber una. Bueno. Esto es un eje. No importa el orden. No importa el orden. La que dé más pequeña va primero. Y la que dé más grande va después. Según la recta numérica, ¿verdad? Esto lo aprendiste en séptimo grado, ¿verdad? La recta numérica. Bueno, aunque ahora él es el logarítmico. Pero sí. Siendo logarítmico, el número más pequeño va primero y el número mayor va qué. Va después. Así que omega de corte X. Y después va ¿quién? Omega de corte Y. ¿Aquí qué pasó? Aquí ocurre a 20 dB por quién. Por cada década. Por cada década. Y después comienza ¿quién? En plan. Sin pendiente en cero. ¿Sí? Sin pendiente en cero. O sea. Pues gente, les tengo una gran sorpresita. Oh Dios. Agárese. Agárese. ¿Verdad? No, 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 no. Sí, sí, bien. ¿Cómo que no viene? ¿Viene así? ¿Viene así? Gente. Gente. Las funciones de transferencia. Los common emitters. O sea. O vamos a decir. Los small signal amplifiers. Tienen dos polos más. Y esos dos polos. Y esos dos polos. Son a alta frecuencia. Eso yo te lo dije. Eso yo te lo dije en el laboratorio de electronica 2. ¿Ves? Cuando ya estamos acá en los megahertz. La ganancia en voltaje empieza a qué? Empieza a bajar nuevamente. Eso lo hicimos en el laboratorio. De electronica 2. Quizás, quizás el dispositivo electrónico 2 no lo vamos a hacer. ¿Ves? Si cuando yo se calme el formato de fielera. Pero lo hacen. En el electronica 2. Como yo lo hice a ti en uno de los laboratorios. Ah, lo que pasa es. Que esto tiene dos polos más. O sea que va a haber aquí un qué? Un polo. O sea que aquí va a haber un S más algo. Aquí va a haber con una resistencia de Tebeling. Y otra capacitancia. Y otra capacitancia. O sea que ya mismo le ponemos el nombre. Pero entonces. Podemos tener. Pero entonces. Vamos a echarle este. Para allá. O sea que va a haber uno. Va a haber uno con S más qué? Más uno y resistencia de Tebeling. Y una capacitancia. Ya mismo le pongo un nombre. Ya mismo le pongo un nombre. Pero entonces va a haber otro. Va a haber otro. S más ¿Quién? Más resistencia de Tebeling. Por otra capacitancia. Por otra capacitancia. Entonces. ¿Qué va a suceder? Una. Ah no. Pero es uno sobre el año. Es uno sobre. Uno sobre. Aquí. ¿Qué va a suceder? Que uno. El que sea más pequeño. Va a obligar a que. A que el diagrama de Bode. Luego que haga. Baje. ¿A cuánto? A menos 20 decibeles por cada quien. Por cada década. ¿Verdad? Y después va a haber el otro. Va a haber el otro. ¿Qué qué? Que baje a quién. A menos 40 dB. dB. Por década. Entonces. Entonces. Ustedes dirán. Proja Verón. ¿Y qué capacitancia son esos? Ah. Esos capacitores. Son capacitaciones internas. Que hay en el transistor. Y uno las nota. A alta frecuencia. Solamente. ¿Ves? Y entonces. Para traerle buenos recuerdos. A una femina que yo tengo aquí. En el grupo. ¿Ves? ¿Ves? Esas capacitancias. Esas capacitancias. Pues. Hay. Hay una capacitancia. Que. Esa capacitancia. Está interna en el transistor. Y entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Uno puede decir. Que aquí hay una capacitancia. Que le llaman entonces. La capacitancia. Base. Emisor. Hay una capacitancia. De alta frecuencia. Pero eso está allá dentro del transistor. Y a frecuencia. De un kilohertz. De dos kilohertz. Eso no se nota. Eso tiene que ser allá en 5 megahertz. 4 megahertz. Mega. Mega. No kilo. Esas son las capacitancias. De alta frecuencia. ¿Ves? Inclusive. Esa yo le llamo. La capacitancia de base emisor. Inclusive. Hay una capacitancia. Hay una capacitancia. De base a colector. Una capacitancia de base a colector. Que se debe escribir por aquí. De base a colector. Pero es todo separado. Por eso dije. De los buenos recuerdos. De la familia del grupo. Hay un teorema. Que se llame el teorema de Miller. Que. 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 Que entonces. El teorema de Miller. Hace. El teorema de Miller. Hace. Que esta capacitancia. Que es de base a quien. A colector. La. 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 Podemos escribir. También de base a quien. De base a emisor. Entonces. A esa capacitancia. A veces le llamamos. La capacitancia de Miller. Porque verdaderamente. Es una herramienta matemática. Una herramienta matemática. Que. 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 En vez de escribirla. Por aquí. Por aquí. Pues escribimos por acá. Y. 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 Lo mismo ocurre aquí. Mira. Está por eso que me acordé de ti. Porque. Porque. Entonces. Aquí. Aquí. Hay una capacitancia. Hay una capacitancia. Que es de. Una capacitancia. Que es de. Que es de. Colector. Emisor. ¿Ves? Pero entonces. Puede que haya. Otra capacitancia. De. De. De este teorema. De este teorema de Miller. ¿Ves? ¿Ves? Y. Y. ¿Ves? ¿Ves? Este va a decir. CM1. Y este. CM2. 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 Pero. A gente. No se asusten. No se asusten. Eso yo se los dejo. Para cuando se cambien para bachillerato. Cuando se cambien para bachillerato. Pues allá que los maltraten con Miller. Que los maltraten con Miller. ¿Está bien? Pero. Todo. Todo eso está en el libro. Y si usted. Y si usted quiere leer. Porque. Le está amando de la lectura. ¿Ve? Pero usted. Que quede grabado. Pues no viene en el examen. Miller. Miller. No vendría en el examen. Porque. Es en verdad. Para nivel de grado asociado. Pues yo lo encuentro mucho. Pero yo quería. Ah. Pero entonces. Pero mira esto. Que es con la ventaja de Miller. Que en vez de escribirla. De colectura. ¿Quién? De colectura. La base. Pues le escribimos acá. Ah. Pero entonces. Mira esto. Estas dos capacitancias. Se pueden qué? Se pueden sumar. Y ponerlas como una sola capacitancia. Y aquí también. ¿Ve? Aquí se pueden sumar. Pero mira esto. Mira esto. La. Si esto todo suma. Y poner la carita en esta capacitancia. La carita. ¿Cómo vería estas resistencias? Las ven paralelas. Esas las ven paralelas. Por tanto. Por tanto. Si por ejemplo. Esta sería. Esta sería. Si por ejemplo. Esta. Esta. Esta sería. La capacitancia. Total. ¿Ves? La ya que es del colector. ¿Ves? Ah. Pues sería. Pues la resistencia de T-Bin 2. ¿Ves? Ah. Para ahí sería. Creo que de L en paralelo a R-C. ¿Por qué? Porque es que. La carita de T-Bin. Las ven paralelas. Creo que para aquí. ¿Ves? Esta capacitancia de C-2. ¿Cómo ven las resistencias? Las ven en serie. Eso depende desde el punto de vista que se ve. ¿Viste? Por eso yo me acordé de T. ¿Viste? ¿Viste? Pero entonces aquí también. ¿Ves? Aquí sería la capacitancia total 1. ¿Ves? Esta está. Esta está en la base. Ahí. Y esta sería. Pues la resistencia de T-Bin. Vista por el capacitor 1. Vista por el. Por el. Por el. El C total. ¿Ves? El C total sería. ¿Ves? El C total 1 sería. Creo que la capacitancia de base emisor. Más la de Miller. Más la de Miller. Porque es que. Esas capacitancias se suman. Esas capacitancias se suman. ¿Ves? Este. Bueno. Hasta aquí la discusión. Sí. Me acaban de hacer la pregunta. Por ejemplo. Sigue siendo con T-Bin. Sí. Pero. Pero. Pero mira. Mira. O sea. Me están preguntando. Si esto es un C total 2. Que estas dos están en paralelo. Fíjate bien que ya estamos en el orden de los megas. Ah pues. Ya hace rato este capacitor C. ¿Ves? Se fue a corto. Era en kilos. Era en kilos. Era en corto. Imagínate en megas. Sí. Es el más corto todavía. ¿Verdad? Sí. Porque acuérdate que el XC. XC2. Es 1 sobre 2 pi. 2 pi. C2. C2. F. ¿Ves? 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 A un kilohertz. En electrónica 1. Ya decíamos que era corto. ¿Ves? ¿Ves? Fíjate bien que uno verdaderamente tiene el efecto de C1 y C2 a frecuencias ¿qué? A frecuencias bajas ¿verdad? Por eso es que esta ganancia, esta ganancia le llamamos 20 por el log de la ganancia de voltaje en mid. Ah, ¿por qué? Porque, ¿te acuerdas? Que esta ganancia ahorita le llamamos la frecuencia, la ganancia de voltaje a frecuencias ¿qué? Medianas. Estos son, fíjate, fíjate, tú que cogiste comunicaciones 1, ¿ves? Fíjate, esto puede ser el amplificador de frecuencias intermedias. Esto es, ¿verdad? Los común eviters son amplificadores de frecuencias intermedias. Ah, pues, esto es, en vez de mediana, intermedia. Aquí este es el rango, este es el rango de frecuencias intermedias e inclusive omega de corte zeta que depende de cuál de estas dos van primero. Si tú restas estas dos, si restamos estas dos cosas, omega de corte zeta menos, menos omega de corte y, las restas de esas dos cosas. Tú que has cogido comunicaciones, ¿qué es eso? Omega de corte zeta menos omega de corte y. Eso es, este, la... El... Una letrita. Uh, no, no, no. No me decía ahora, pero lo que iba a decir era que ayeramos de la... ¿Cómo te digo? Solamente deja pasar las frecuencias de corte, de... Perdón, las frecuencias es... Intermedia. Exacto. Intermedia. Pero entonces, ¿y las restas de esas dos cosas? ¿Cómo se llama eso? Lo, 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 lo vimos en el laboratorio. Lo vimos en el laboratorio. Esto se llama Bangui. Bangui. ¿En español se llama quién? Ancho de banda. Ancho de banda. Ancho de banda. ¿Ahora usted dice hasta dónde? Sí, hasta, 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 hasta dónde, esa, ¿verdad? Esa, esa, ¿verdad? Esa, en qué rango de frecuencia, ¿verdad? El amplificador va a amplificar. porque acá lo amplifica, acá que hace atenuar, acá lo que hace es rechazar esas frecuencias y acá también, a frecuencias bien altas, demasiado altas, pues va, no amplifica, lo que hace es atenuar, donde amplifica es aquí, por eso se le llama ancho de banda, en el laboratorio pasado, creo que medimos ancho de banda, ancho de banda, ah, que yo venía, de acuerdo, que medimos los decibeles máximos y les restamos creo que 3 decibeles, eso podría venir aunque no venga tan crudo esto en el examen, pero en el examen de laboratorio, yo puedo medir ancho de banda, en una tablita, ah, pues entonces va a haber unos decibeles máximo, cuando ha decaído 3 decibeles, ahí hay una frecuencia de corte alta, ahí entonces cuando aquí ha decaído 3 decibeles, ahí lo que se llama una frecuencia de corte, ¿quién? baja, y, 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 ¿verdad? hay una, hay una, hay una, pero, espérate, esto de Bode, ¿verdad? de Henry Bode, él ve y él estaba, él estaba, él estaba, él estaba, él estaba dos, él estaba dos de estos, dos de estos poros, ya, ese es el ancho de banda, pero cuando no tiene equipo y ya está en un laboratorio, bueno, ah, pues, uno verdaderamente espera que, 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 que caiga 3 decibeles, ¿ves? que este sea quien, 20 por el log de a sub v, mi, mi, menos quien? menos 3 dB, ¿de dónde viene el 3 dB? creo que es 20 por el log de 0.707, de ahí es que venía, de ahí es que venía el 3 dB, eso lo hicimos también en otro lecture, ¿ves? y, 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 y por aquí lo mismo, ¿ves? por aquí, ve lo mismo, ¿ves? por aquí, va a haber un punto, ¿ves? que está, que tiene quien? 20 por el log de quien? log de a sub v, mi, ¿menos quién? menos 3 dB, es donde la ganancia ha decaído, punto 707 de su, de su ganancia máxima, o lo que es lo mismo que ha de, en decibeles que ha decaído, ¿qué? 3 dB no, eh, eh, estoy grabando, ¿verdad? si, nosotros cuando, cuando montamos el radio, cuando montamos el radio, eh, medimos ancho de banda, nosotros venimos y de momento tenemos una frecuencia central, que usualmente es la frecuencia del cario, la frecuencia del cario, o muchas veces la frecuencia intermedia, muchas, muchas veces en la banda M, era 455 kg, ah, pues nosotros veníamos, veníamos, aumentábamos esa, aumentábamos esa frecuencia, hasta, hasta que la ganancia, hasta que en verdad el voltaje te caiga punto 707, porque no, como no está en decibeles, ah, pues, cuando, cuando ya el voltaje de salida es punto 707 del original, ah, pero entonces, eso, eso es, la frecuencia de corte, ¿quién? alto, ah, pero entonces, hacemos lo mismo para acá, empezamos a bajar la frecuencia, hasta, 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 hasta que, y entonces, el, el, el mismo radio, las mismas instrucciones del radio, te traen un blanquito, F high, F high, F high, y F ¿quién? y F low, y, y, y te dicen, BW, recta, ah, porque, las rectas pueden ser en radianos sobre segundo, puede ser en ¿quién? en hertz, puede ser en hertz, lo mismo, ¿verdad? el radio te la da en hertz, ¿está bien? si, verdad, verdaderamente, ajá, aquí es el cario, aquí es el cario, aquí es el cario, y si es un tono, ¿ves? aquí, aquí tu tendrías el, 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 el oversight band, ¿ves? pero sí, este, eh, gente, estabil hablando de otro curso, ¿ves? está, estoy, está, estoy, me ha haciendo un mismo, ¿ves? qué pasa vamos a decir que esta es la que transmitió Z923 que en el termodulador la pusimos en 455 entonces las que transmitieron las otras emisoras están por acá rechazándose porque la que quiera es la Z923 quiero escuchar una salsita, no quiero el reguetón que está aquí en 105, en 104.7 cosas así pero ya hay esto de 455 kilos y eso pero ya eso es comunicaciones 1 la estoy dando a las 11 y media y ella ya la cogió y quiero que integren conocimiento y quiero que vean que esto se usa cuando se cambien para bachillerato los que se cambien, esto usted lo puede usar ya aplicado a comunicaciones puede ser que en algún momento esto de bode lo vamos a aplicar en control vamos a aplicar ya el semestre que viene pero ya con comunicaciones ya sea otro cantar ok gente este estoy dándole como un esquema un esquema en lecture al capitulo al capitulo por ejemplo miren esto esta sección es que efecto tiene poner una resistencia aquí en el software en el software entre por ejemplo si yo pongo la calidad de termenín aquí va a ser la impedancia vista para allá pero la impedancia vista para allá es R1 en paralelo a C por R pero entonces R1 en paralelo a R2 en paralelo a beta C por R R e minúscula pero entonces sería más R S sería R S más R I donde E esto es R S más quién más 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 o sea que Víctor por eso es que tú dices que si esto es algo simplificado si tú pones la carita de termenín aquí y ponen la fuente en corto pues la carita de termenín ¿qué va a pasar? va a ver esta resistencia más esta en serie más más todo el paralelo que que tengamos en serie es quién es R S más R I pero ¿quién es R I? R1 en paralelo a R2 en paralelo a quién? A beta C por R cuando no había esta resistencia era R B ¿quién era? era R B en paralelo a quién? a beta C por R pero ahora hay R1 R2 y hay otra más son las tres en quién? en paralelo ¿está bien? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? antes no había R S ah pero ahora hay ah pero si ahora hay si ahora hay a esa R I hay que sumarle la quién la R S en quién en serie ok la carita la paría como la 2 en serie ¿síste? que depende del punto de donde se de donde se mire ¿está bien? ¿sí? fíjate aquí 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 empezaría con S a la 5 con S a la 3 ¿ves? por lo tanto aquí habría que aquí es lo mismo la resistencia vista por este capacitor sería R C más R L ¿en quién? en serie en serie ¿ves? pero entonces aquí hay un capacitor de bypass así que que canceler pero eso significa otro polo más o sea que empieza con S a la 3 pero tiene pero tiene tres polos para que para que cance cancele S a la 3 que subiría creo que a 60 decibeles por década ¿vale? y un momento dado quede que quede claro ¿sí? porque empieza con S a la 3 un polo que no sé cuál la convertería a 40 decibeles otro polo más lo cambiaría a 20 y otro polo más a 0 dB ¿vale? pero entonces habría que ver habría que ver ¿cuál es la resistencia de dB en vista por el capacitor? ah pues R E en paralelo a un chorro de cosas a la resistencia interna habría que ir a la tabla y y y ver cuál es la impedanza de salida cuál es la impedanza de salida de un común de un común colecto ¿vale? o sea que sería creo que es ahorita lo busco en la tabla sería creo que es R E en paralelo a R E minúscula a R E minúscula pero como aquí como aquí hay como aquí esta esta no está en paralelo un corto eso habría que coger R 1 en paralelo a R E 2 en paralelo a R S dividirlo entre beta hace más 1 y todo eso sumárselo a R sumárselo a R E minúscula y eso todo eso en paralelo a R en minúscula todo eso sería la impedanza de Thevenin visto por el capacitor voy voy a buscar esa fórmula en la tabla cuando lo que pasa es que un poquito cuando tú tienes un un capacitor aquí ves tú tienes que decir ah pues cuál es la resistencia de Thevenin visto por este capacitor es R E en paralelo a algo pero eso está aquí como impedancia de salida eso está aquí como impedancia de salida pero mírala aquí la impedancia de salida es R E en paralelo en paralelo a algo pero pero quiénes mira R E en paralelo a quién a R S en paralelo a R 1 en paralelo a R 2 todo eso dividido entre beta más quién más R E ah cuando 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 no hay R S cuando 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 no hay R S que que R S es un corto eso es bien fácil por qué ah por qué R 1 en paralelo en paralelo a 0 con toda eso cero y cero entre beta cero ah pues queda R E en paralelo a R E minúscula y y y y eso sería vuelvo y repito la 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 resistencia de Thevenin vista por quién por el capacitor eso es para averiguar dónde dónde está el qué el polo ¿verdad? ¿está claro eso? voy a hacer una preguntita ¿está claro eso?